Noviembre de 2020, la guerra del Nagorno-Karabaj alcanzaba su momento álgido. Semanas de ataques con drones habían destrozado a los armenios que trataban de recomponerse en el corazón montañoso del Nagorno. Y lo estaban logrando. La infantería acerí y sus mercenarios sirios sufrieron emboscada tras emboscada en los bosques del Nagorno. Y para sacar a los armenios de aquellos, ni siquiera la artillería incendiaria era eficaz. Incluso con el bosque en llamas, los armenios combatían obstinadamente. Al fin, los aceríes enviaron a sus fuerzas especiales, los Hasper, para tomar la capital del Nagorno, Sushi. Sushi se había convertido en un imán para las tropas en retirada de Armenia. Y de esta manera se había llenado de fuerzas con las que defenderla. Por tanto, la ciudad estaba fortificadísima. ¿Cómo sucedió esta batalla tan atípica de la guerra del Nagorno? Porque vamos a ver cómo aquí los drones poco papel tuvieron, debido a las condiciones climatológicas, debido al propio terreno, que prevenieron que estos tuvieran tal eficacia. Pero bueno, estos cosas militares. Yo soy Yago Rodríguez y ahora... ¡Comencemos! El 1 de octubre de 2020, el ataque de los musulmanes aceríes ya ha comenzado. Los 30 años de amenaza de guerra, cristianos y maometanos se enfrentan nuevamente en el campo de batalla. Solo que esta vez las tornas han cambiado. En los años 90, una Armenia fuerte y acaudillada por los guerrilleros había logrado la operación Casamiento en las montañas, que logró una victoria magistral ante los aceríes atrincherados en la capital histórica del Nagorno, Sushi. Aquella victoria había garantizado 30 años de dominio armenio del Nagorno, así como una tensa paz. Sin embargo, las circunstancias habían cambiado. Creo que el petróleo provee de unos recursos inmensos a Azerbaiyán, lo que van a permitir a este país invertir mucho dinero. Bueno, primero tener muchos ingresos, luego invertirlos en grandes programas, especialmente para la industria de defensa, pero también para equipar simplemente a sus fuerzas armadas. Y a partir de ahí lo que va a suceder es que ya hay una diferencia de equipamiento muy notable. Sobre todo donde hay más ventaja acerí, muy claramente es en el tema de los drones. ¿Qué sucede? Que en 2016 hay una primera prueba de fuego. Esa primera prueba de fuego la supera claramente el dron azerbaiyano, porque logra derrotar a las fuerzas de Armenia por un pequeño trozo de territorio. Es la conocida como Guerra de los 410. Y ahí ya vemos por primera vez desde las derrotas que habían sufrido los aceríes en la Guerra de los 90, pues los aceríes están ya no solo logrando vencer, sino vencer con una gran holgura, lo cual va a hacerles sentirse más poderosos y va a incentivar que lancen el ataque. En octubre de 2020, los aceríes lanzaron su gran ofensiva en el sur del Nagorno, en un territorio apto para operaciones mecanizadas y para el empleo de drones. Una vez los aceríes superaron la densa línea defensiva armenia, presionaron para avanzar hacia el interior del Nagorno. Los maometanos pronto dejaron atrás las llanuras del sur y se adentraron en las montañas de la región en dirección al corazón de la misma. El corazón del Nagorno está lleno de montañas y dentro de esas montañas hay dos ciudades. Estepanakert, la actual capital del Nagorno, la capital sobre todo armenia, y Xuxi o Xusa, según sea terminología armenia o acerí, que es la capital histórica del Nagorno, que en realidad podemos considerlo un pueblo grande, básicamente. A partir de ahí hay un tercer elemento muy importante, que es el Corredor de la China. El Corredor de la China es el único que une a Xuxi y Estepanakert con el resto de Armenia. Por tanto, es una ruta fundamental, más aún en un territorio montañoso como este, en el que tienes que utilizar esas rutas sí o sí. En apenas un mes, a finales de octubre, el ejército armenio había sido diezmado por los ataques con drones y las penetraciones de las columnas acorazadas a ceríes. Sin embargo, los maometanos habían perdido el ímpetu de su avance. El frío empezaba a llegar al Nagorno. Las montañas ofrecían pocas y maltrechas carreteras, mientras que las tropas armenias en retirada se concentraban en Susi y los bosques de los alrededores. Los armenios querían evitar que los aceríes cortaran la vital carretera alrededor del Corredor de la Chin, ya que eso sería la condena definitiva para todo el ejército del Nagorno y las capitales que aún controlaban. Los armenios, para derrotar a los aceríes, van a emplear dos tácticas principalmente. En primer lugar, el contraataque de pequeñas unidades. Estamos hablando de secciones, compañías, batallones quizás, en el mejor de los casos. Pequeñas unidades que aprovechan el bosque para realizar contraataques contra los aceríes, en momentos en los que los drones y la artillería quizás no pueden apoyarles tanto. Y en segundo lugar, la otra gran táctica de los armenios va a ser la emboscada. Se preparan muchas emboscadas en caminos forestales, en carreteras, y eso va a provocar, primero, que inflijan muchas bajas a los aceríes, que además no van a poder avanzar. Y segundo, que las columnas mecanizadas no puedan operar con esa libertad de la que sí gozaban en las llanuras. La capital histórica del Nagorno, Susa o Susi, es una pequeña ciudad de unos 20.000 habitantes que acumulaba a más de 2.000 soldados junto a numeroso material, incluyendo tanques, artillería, morteros o vehículos de combate de infantería. Junto a estas tropas había milicianos locales que hacían las veces de guerrilleros. Pero el principal problema para defender Susa era la mezcla de unidades que habían llegado en tromba y que eran muy difíciles de organizar para establecer una defensa coherente. Se trataba de todos los desertores y las tropas huidas del frente. Claro, los aceríes aquí ya están empezando a empujar, empezando a empujar, empezando a enviar su infantería, se chocan mucho contra las defensas armenias, les cuesta mucho avanzar, y es cuando deciden emplear municiones incendiarias, sobre todo el fósforo blanco que tiene ese tipo de propiedad, lo que a su vez va a servir para que los armenios tengan que abandonar algunas posiciones, principalmente porque se están produciendo incendios. Cabe decir que las municiones termobáricas, como ese tremendo lanzacohetes de diseño ruso, el TOS-1A Buratino, pues tienen un papel muy importante dentro de esos ataques forestales, por así decirlo, ataques dentro del bosque, por parte de las fuerzas de infantería aceríes. Entre los días 28 y 30 de octubre, las fuerzas especiales del ejército acerí se pusieron en marcha. Hasta ese momento, los Hasper habían sido la punta de lanza de los ataques del país. Por eso, ha llegado el momento de conocer a estas unidades. Los Hasper al ataque Estos soldados han sido entrenados por las fuerzas especiales turcas, y para adiestrarse en terreno montañoso, acuden a bases secretas a 3.000 metros de altura en Pakistán. Las fuerzas especiales aceríes fueron fundadas en 1992 por los afganos, esto es por los veteranos soviéticos de la guerra de Afganistán, gente que probablemente procedía de los Spetsnaz y que había combatido a los Mujahidin como infantería ligera. Solo en 2021 se licenciaron unos 380 miembros de las fuerzas especiales de Azerbaiyán en Turquía. Así que si asumimos que su vida laboral dura entre 5 y 10 años, podemos estimar que Azerbaiyán cuenta con entre 3.800 y 1.900 efectivos organizados en batallones y compañías. Las principales características de estas fuerzas pasan por su habilidad para radiar información y solicitar apoyos, a la par que son capaces de infiltrarse en las líneas enemigas y golpear objetivos tácticos valiosos. Por último, al comenzar la batalla de Shusha, los Hasper estaban debilitados en alguna medida, ya que habían sufrido bajas durante los combates al comienzo de octubre, si bien eso no les impidió organizarse en 4 grupos de unos 100 hombres para atacar Shusha. Y como explica John Spencer, a quien tuvimos en el canal, es la única entrevista en inglés que he hecho en este canal, pues durante aquella batalla las fuerzas especiales envían a 4 grupos de unos 100 hombres que van a intentar infiltrarse en la retaguardia armenia, empleando pequeños avances a lo largo de varios días, empleando todo tipo de barrancos, de desfiladeros, de pasos poco conocidos, con el fin de sorprender a los armenios y cogerles por la espalda, a la par que logran adquirir algunos objetivos tácticos muy importantes. Las fuerzas especiales aceríes utilizaban el equipamiento típico de unas fuerzas especiales occidentales, aunque con algunas diferencias. Actualmente, les vemos con un camuflaje multicam, apto para varios tipos de entornos y similar al del ejército británico. Cascos de tipo fast, que permiten incorporar varios accesorios, incluyendo gafas de visión nocturna, linternas o auriculares para comunicaciones. Interesantemente, suelen llevar los Kalashnikov AK-74M, de culata fija y con una mira de punto rojo, aunque tienden a añadir ópticas de pocos aumentos y un módulo de picatinny al final del arma. En cada pelotón probablemente hay un líder de pelotón armado con una térmica y un tirador escogido con una óptica de más aumentos. Aunque en general la artillería acerí estaba más activa y probablemente era más potente, lo cierto es que una fracción importante de la artillería armenia había logrado sobrevivir tanto en los bosques como dentro de las ciudades, por lo que aún estaba respondiendo mucho. Esto provocaba que en zonas donde hay muy pocos obstáculos, pues la artillería armenia realmente fue un gran problema para los aceríes. De tal manera que para estos a veces no era fácil aproximarse al corredor de la China y cortarlo, porque en esas zonas, ya digo, la artillería armenia estaba muy activa. A partir de finales de octubre, los aceríes utilizaron municiones incendiarias de tipo fósforo blanco para asfixiar las posiciones defensivas armenias a escondidas en los bosques. El clima soleado también permitió a los drones seguir operando y cortar la llegada de convoyes de suministros a Susi, mientras los Hasper iniciaron un amplio rodeo durante varios días de caminata para tratar de infiltrarse en la retaguardia armenia y rodear la deseada capital. Los armenios, que ya estaban desorganizados por la gran cantidad de tropas en retirada, tuvieron que preparar fuerzas improvisadas para buscar y destruir a las unidades de saboteadores enemigas, que en realidad eran las tropas de fuerzas especiales infiltrándose en su retaguardia. Llegados a este momento, el avance de acerí se ha ralentizado mucho, los armenios han acumulado muchas fuerzas, quizás en este momento estaban sacando tropas del frente norte, que estaba mucho más tranquilo porque no era el principal eje de la ofensiva acerí, y estaban enviando esas tropas a defender Susi y Stepanakert. Pero claro, los convoyes logísticos y de transporte al final en ocasiones resultaban atacados, por tanto no era un sistema sencillo. En todo caso, lo importante es que en aquel momento los armenios lanzan varios contraataques y eso fuerza un poco a los aceríes a frenar su avance e intentar crear una línea defensiva coherente en los bosques. Y finalmente, efectivamente, logran repeler esos contraataques, aunque durante ese tiempo tampoco avanzan los aceríes. A partir de ahí, el día 1 de noviembre alcanzan ya los acerbaillanos una primera localidad de apenas 5 kilómetros de Susi. Aquí ya estamos viendo que se están aproximando mucho y probablemente este avance que están haciendo hacia Susi lo están haciendo en una medida importante controlando las alturas de las montañas de la zona. Pensad que en el combate de montaña que se estaba dando, controlar las alturas supone tener una visión muy buena sobre todo lo que está sucediendo y eso es una amenaza muy grande para la fuerza que está abajo en los valles o en las faldas de las montañas combatiendo porque es muy sencillo pedir apoyo a artillero y maniobrar para intentar embolsarlas o atacarlas desde direcciones que en principio no esperan. Por tanto, esa lucha por las laderas es muy importante, mejor dicho, por las cumbres de esas montañas es muy importante y además los drones van a dar cierta ventaja en este sentido a los aceríes, claro. Solo 48 horas después, el 3 de noviembre, el corredor de la China estaba cortado. Las fuerzas especiales y la infantería ligera acerí habían seccionado la ruta y establecido emboscadas en varios lugares. Los armenios estaban prácticamente aislados. Los primeros drones armenios comenzaron a operar aquellos días y sirvieron a estos para corregir el tiro de sus morteros. Sin embargo, los drones armenios eran demasiado básicos, se basaban en tecnologías libiles y sus cámaras tenían una resolución baja, solo podían operar de día. Aunque ello no les impidió intentar limpiar el corredor usando estos equipos y logrando algunos éxitos contra los saboteadores, como ellos los llamaban. Pero lo peor de todo, ese mismo día 3, los Hasper conquistaron el poblado de Dasalti, justo al lado de la capital, Shusha. La acción había durado dos días y probablemente obligó a los Hasper a maniobrar y lanzar ataques desde varias direcciones. Llegaba el momento de atacar la capital, pero eso no era una misión sencilla. Ahora bien, ¿cuál es la geografía de esta ciudad? Es una geografía que dificulta mucho el ataque. ¿Por qué? Porque desde donde vienen los Haceríes, que es desde el este, la ciudad presenta una especie de gran muralla de roca natural. Es todo... si tú quisieras ascender a Shusha por esa muralla, pues tendrías que emplear todo tipo de equipos, es decir, no puedes ascender andando. Eso ya de entrada dificulta mucho acceder a la ciudad. Para acceder a la propia ciudad, más allá de eso, encuentras unas pocas carreteras y únicamente si la rodeas entera, ya sí, hacia el lado oeste de la ciudad, vas a encontrar un bosque a través del que podrías acceder a la misma y atacar Shusha. Claro, aquí los armeños lo que deciden es colocar sus tropas, sobre todo protegiendo los accesos por carretera, por los que usualmente habían atacado los Haceríes, aprovechando la superioridad en medios mecanizados de la que gozaban, ¿verdad? Pero esta táctica... ya veremos que va a tener un problema. La resistencia armenia era más dura que nunca, lanzaban contragolpes constantes y encima las nubes bajas y la niebla se lo pusieron mucho más difícil a los drones y a la artillería. En Shusha se habían acumulado tanques, lanzacohetes y mucha infantería. Cuando las nubes bajas llegaron, los Bayraktar tuvieron que descender para poder ver. En ese momento se volvieron vulnerables a la defensa aérea de Bajacota, que derribó algún aparato. Asimismo, los tanques escondidos en las casas salieron de sus escondites para apoyar los contraataques urbanos de la infantería, que algunos de esos mismos tanques fueron destruidos por las bazucas de las fuerzas especiales. Imaginaros qué ánimos se respiraban en ese momento. Es decir, el corredor de la Chin está seccionado, está cortado. Tú ya no puedes retirarte hasta Armenia. Solo puedes hacerlo si conoces muy bien las rutas montañosas por las que solo un todoterreno puede desplazarse. Es decir, que la única ruta que hay está prácticamente cortada por los aceríes. Eso es un grave problema. Los civiles entran en pánico, huyen, se van de Susa y todos los civiles que han ido abandonando el sur del Nagorno huyen al norte y huyen hacia Stepanakert, básicamente. Que Stepanakert, la capital del Nagorno, está a apenas 3, 4 o 5 kilómetros de la capital histórica. Susa, por tanto, estás al lado. Y junto a todo esto, súmale martilleo de la artillería acerí que esta venga a bombardear posiciones armenias y en ocasiones a lanzar algunos ataques en el interior de Stepanakert. Pensad que igual a través de medios de guerra electrónica se habían detectado posibles centros de mando de los armenios y en ese sentido se estaban bombardeando. Por tanto, era una situación de caos, de infierno sobre la tierra, en cierto sentido. Los defensores de Susi habían concentrado sus defensas en torno a las principales carreteras de acceso a la ciudad. Sin embargo, apenas tenían tropas protegiendo las laderas de roca que llevaban a la ciudad. Una parte de la muralla no estaba defendida. Así es, los jasperes calaron las laderas y sorprendieron a los defensores, que no se esperaban infantería a sus espaldas. Finalmente, el presidente azerbaiyan, Ilham Aliyev, influido por Putin, alcanzó un acuerdo de alto el fuego y un reparto del Nagorno-Karabaj con los armenios. Ese día, 9 de noviembre, Susi cayó en manos azeríes y así permanecería en adelante. Las tropas de interposición rusas comenzaron a entrar en todo el Nagorno-Karabaj y sirvieron para sellar la paz, la derrota armenia y la conquista azerí de Susa, dando así por concluida la batalla. Y aquí es cuando finalmente llega la derrota. Te han roto el mando y control, ¿no? De repente tú tienes este esquema de la batalla, ha sucedido algo que te parecía impensable, ha empezado a parecer infantería por un lugar que no sabes cuál es, te han ascendido por esa pared de roca que parecía infranqueable, que te parecía que no iban a atacar por los azeríes, un ejército tan mecanizado. Claro, ya no tienes fuerzas listas para repeler ese asalto. Sobre todo pensad que en un primer momento tú tienes tu centro de mando dentro de Susa, incluso quizás el centro de mando no estaba en la propia Susa, estaba en este Panakert, y recibes informaciones de que hay infantería detrás tuyo, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿cómo es posible? Por las carreteras no han pasado, hemos repelido todos los ataques por ahí, en el bosque tampoco están, ¿de dónde están saliendo? Entre que averiguas si te están ascendiendo por las rocas, que parecía tan improbable y no, pues ya se te ha colado varios cientos de hombres que te están atacando por la espalda, mientras te presionan desde muchos otros flancos. Y eso súmale quizás, pues esa baja moral que tenían en una medida importante ya los defensores después de un baqueteo tan importante. Claro, esto es una situación muy mala. Sí, los armenios probablemente intentan realizar contraataques, sacan los medios que tienen escondidos por la ciudad, sobre todo gracias a esas nubes bajas y esa niebla que impide el uso de drones, pero claro, la situación aún así es desesperada y finalmente pues termina en una derrota. Bueno, esta es una batalla muy interesante y muy reciente, escrita por John Spencer para el Modern War Institute. Yo la he complementado con algunos conocimientos que ya tenía, pero creo que es muy interesante porque ciertamente nos da otra imagen de lo que ha sido la guerra del Nagorno-Karabaj y nos presenta un escenario muy distinto, un escenario en el que los drones tienen menos importancia y lo que importa es algo tan tradicional como el empleo de fuerzas mecanizadas y de infantería y sobre todo de infantería, de hombres armados que son capaces de maniobrar por terrenos muy duros, de encontrar caminos donde no hay camino creado y de alguna manera de sorprender al enemigo, desestabilizarle tácticamente y lograr una victoria que de otra manera quizás hubiera conllevado muchas otras bajas. Tenemos ese importantísimo papel también de las fuerzas especiales. Pero bueno señores, eso ha sido todo, espero que os haya resultado tan interesante como a mí este vídeo. Os invito a apoyarme, os invito a suscribiros a Political Room que estamos organizando unos webinars que están siendo un éxito, así que bueno, en ese sentido también quiero agradeceroslo y nada, como siempre, que sé que soy un pesado, pero bueno, feliz Navidad a todos y nada, si me queréis apoyar en Patreon y hacerme un regalo de Navidad así, pues os animo a ellos, dejo todos los enlaces en la caja de abajo y nada, por lo demás eso, que tengáis una muy feliz Navidad y nada, muchas gracias y hasta otra. ¡Gracias!